Es una nueva palabra, porque ha venido la sección en que yo quiero mucho las cosas y las palabras. Hola, Juan. Hola, Nico, ¿cómo te va? Bien. Sí. Las palabras para nombrar una amenaza. Sí. Las palabras para nombrar una amenaza. Es un tema extraordinario. En realidad, toda la semana estuvimos viendo lo que estaba pasando en la cumbre del cambio climático, escuchando a los jóvenes que hablaban, escuchando a Greta, escuchando a Bruno Rodríguez, el chico argentino que habló. Y me puse a pensar justamente, más allá de que siempre son los jóvenes los que le ponen el cuerpo al cambio y a la lucha, siempre, eso también se vio aquí reflejado, porque acá también están pasando en esta semana un montón de cosas con esto. Sí, hoy mismo, ¿no? Está en la marcha del... El tema de la ecología, si vos te acordás, hace unos años era un tema hasta un poco frívolo. Uno pensaba que era de sociedades acomodadas que no tenían que pensar en necesidades... De niños ricos con tristeza. De niños ricos. Y todavía teníamos como una tendencia a no asociar esto con una amenaza existencial. Sí, hasta que llegó todo. Hasta que llegó todo, se empezaron a derretir los glaciares, se empezaron a extenderse los mares y ahora estamos todos mucho más preocupados. Las palabras, nuevamente, la lengua tiene una tarea enorme, que es nombrar aquello que es nuevo. Nombrar realidades que antes no percibíamos o nombrar realidades que antes percibíamos de una manera y ahora de otra. A ver, por ejemplo... Esas palabras se llaman neologismos. Neologismo es una palabra que viene de neo... Reperfilar es un neologismo. Reperfilar. Ahora vamos a ver tres. Primero, en la definición, es una palabra creada para nombrar un nuevo concepto. De neo, nuevo, y logismo viene de logos, que quiere decir palabra. Más, o sea, más literal imposible. Cuando aparece, y ahí vos puse algunos ejemplos, cuando hay una nueva realidad que debe ser nombrada. Hasta hace poco, vapear, no todas las palabras son composición con elementos. Vapear, a partir de que fumar es un gran... no hace mucho, siempre lo fue un gran problema. El cigarrillo electrónico, me aparece un verbo en castellano que es vapear. Motochorro es un nuevo concepto que tiene que ver con una forma de la delincuencia. Claro, inventado por un editor de Lero, Clarín. Muy bien. Femicidio o feminicidio era antes un crimen pasional. Yo lo que quería decir cuando decía que es una realidad que existió a veces y es renombrada, estaba justamente refiriéndome a ese caso. A ver si estoy entiendo bien. Porque cambio climático no suena lo que... no tiene la fuerza de lo que... de lo amenaza. Pero hay una que sí, que es la que cuando Bruno Rodríguez dice hay una emergencia existencial, ellos hablan del ecocidio. El ecocidio... Ahí sí me da más miedo. Ahí te da miedo, porque ecocidio es una palabra compuesta por dos elementos. Eco, relativo a las ciencias que tienen que ver con el medio ambiente, con el entorno, con la ecología. Sidio es la acción de matar. Sidio es siempre el sufijo que usamos. Desde parricidio de los griegos, magnicidio de Kennedy, femicidio. Y ahora necesitamos hablar de que nosotros mismos, el hombre que es el lobo del hombre, homo hominilupus, va a destruir su medio ambiente, su sistema. Va a matar el medio ambiente y va a matar lo que tiene alrededor. Esa es la gran amenaza. Para eso se inventó la palabra. El ecocidio sería una manera de un suicidio colectivo. Exactamente. Sería una manera de un suicidio. Por eso creo que, más allá de que quería hablar un poco de planetario, es la destrucción del planeta y no tener conciencia de que vamos hacia eso. Pero, más allá de que estos son temas que, hay temas políticos, hay temas que no tienen que ver con la acción de solamente si tiro el papel donde lo debo tirar o divido la basura. Esto ya ocupó un lugar en nuestra cabeza para quedarse. Y se inventaron palabras. No solo estas. Vamos a revisar un par más. Hay una cosa que quiero decir. En 2018, todos los años, la Fundeu busca la palabra del año. Microplásticos fue la palabra de 2018. Porque el mar está inundado de microplásticos. Que no se pueden biodegradar. Desertización y desertificación. Es el proceso que están viviendo las tierras fértiles con la emisión de gases, con la deforestación. Se está volviendo el planeta un desierto. Esta, perdón, es mejor que deforestación. Es otra cosa. La deforestación es lo que estaría primero y esto viene después. La consecuencia. Las consecuencias. Las dos son correctas. Estuve preguntando a los compañeros meteorólogos. En la Argentina estamos usando más desertificación. Y después hay otra palabra que... Pero nada más algo de escribanía. Sí, a mí también. Me da certificado total. Pero bueno, sí, a mí yo sentí lo mismo. Sustentable y sostenible. La RAE los da como sinónimos. Sin embargo, los ambientalistas ven una diferencia. En sustentable ven la acción del hombre. La acción del hombre para regular recursos económicos y políticos que manejan los recursos naturales. Una energía sostenible es una energía que más allá de los recursos naturales, el hombre se compromete a hacer un desarrollo que no los implica. Entonces no los puede destruir. Son palabras que actualmente nosotros no... Yo quería un poco revisar, más allá de cómo se puede informar, saber que nos tenemos que familiarizar. Porque es como la Amazonia. Esto que aparece en el diario como que a veces le pasa a otro, nos está pasando y dejó de ser el tema frívolo de chicos que no tenían... Y hay cómo nombrarlo. Todo es que la cosa se está poniendo muy difícil. Se está poniendo peluda. Se está poniendo peluda. Un medio ambiente se puede escribir junto o separado. Se prefiere la forma todo junto. Y acuérdense, como digo, cada vez que vengo, que biodegradable, megasistema, todo lo que va con prefijo va todo junto. Porque todos los neologismos en realidad recurren a los prefijos y a los sufijos para inventar una nueva visión del mundo. Todo está en cambio climático. Las palabras para apresar la... Las cosas y las palabras, Silvana Estabieli... ¿Está bien el apellido? ¿Lo dije bien? No, lo dije mal. No, no. No lo dijiste mal. Tenemos que... Ahora que terminemos, Nicole, vamos a levantar los vasos. Ah, bueno. Hay un kilómetro de vasos. Porque no son biodegradables. ¿Cómo se llama al conjunto de vasos? No, el baserío que tenemos arriba del... No hay elogismo. No, no, no hay colectivo de vasos. Vajilla, pero nosotros tenemos un baserío. No, por eso es baserío. Es baserío. Y suena a basío también, ¿no? Sí. Está lleno de vasos. Acá ya le vamos a encontrar. Es que estamos... Ahora vamos a limpiar por el planeta. Gracias, bongora. Hasta luego.